Bonitillo licor ayer en Madrid, bonitillo licor, te lo dice la musa andando. Ya, tú lo que tienes que hacer, no abriste más, esperá pegarte como tú te quieres pegar para la próxima otra gente, que le pase lo mismo que él hizo, ese pleito con un artista que ya tiene su nombre, empezando. Si tú te pones bruto con el artista que ya tiene su nombre, ese artista tiene mucha gente que se buscan cuartos a través de él, nada más te le dicen fulano, si me suenan a ese no te buscas un peso más conmigo, no estoy diciendo que él lo hizo, sino que para que otro día no ponga otro huevo, esperá pegarte al nivel de ellos para que, ¿tú me entiendes? Sí, 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 no, tienen que cuidarse los talentos, cuidarse, tú sabes, respetar, vacan y hagan música y trabajen y ya. Con ese disco tú nada más no tienes el por la que pitones, ya tú tienes dos que los puedes cantar. Sí, pero casi no me siento un huevo, nena, eso es lo que pasa. Hago mi versión solo. Yo la tengo sola, yo la voy a tirar. Un contenido de Fuego en la Radio con Tontón 80. Suscríbete. Atención mi gente de Europa, Tontón 80 de este lado. A partir del 15 de febrero estaré por Europa completo. Aparta tu fecha con tiempo, ahí está el número de WhatsApp. Bienvenido mi gente de Fuego en la Radio. Tenemos un artista que está pegado, no porque yo sé que es G7, pero es que está pegado feo. Vamos a presentar, déjame presentar. Antes de presentar, a ti te voy a montar una pila ahorita. Que fuiste a la discoteca a hacerle una vaina, ahorita va a hablar de ti. Un aplauso para G7, todo el mundo. Qué monso. Por la que pitone. Dale. Por la que pitone. Dale, ¿dónde? Tiene que martillarla para que otro no la choque. Ya yo no lo quiero ni cantar, Tontón, porque tú sabes, ellos creen que el disco es de ellos. Sí, pero que tú mismo te estás creando un candado en tu mente, llevándote de gente que, otra vez, tú lo que tienes que hacer es lo mismo que hacen mucho. Empieza a cantar canciones de Ana Graviela, de Secretos, y el disco es tuyo, un show, porque tú lo que tienes que hacer es un show. Claro, la monso. Claro, ¿cómo tú vas a venir, dice, a cancelar los paris? Dice, porque la gente está atacando. No, Guatira, te lo digo, tú sabes, señorita, viene por ahí, J7, señorita, J7 solo. Sí, pero eso es rechazar dinero, por llevarte de gente, los cuartos no se dejan. No, no, es por mí mismo, tú sabes, tengo inconvenientes, los paris, va, y no es por nosotros mismos, por la compañía. Demasiado paris. Par de paris. Ese tema tiene como qué tiempo que se pegó. Oh, se pegó de una vez, antes de salir se pegó. ¿Pero qué tiempo, más o menos, que se pegó? Como cuatro semanas. En cuatro semanas, ¿cuántas fiestas tú has hecho? Cuéntame, a ver si tú la tienes. Oh, pero en una semana yo hice como ven de paris. El diablo. En una semana. Ah, ¿cómo? La verdad, hablando la verdad, porque el primer tema. No sabes por decir el precio, en verdad. No, es que ya cuando... Tú sabes. Es que la gente sabe que cuando es un solo tema, no se cobra mucho. Diga la verdad que ahorita tú te vas a cobrar... Estaba picando. Yo me eché un par de car. ¿Cuánto? Yo me eché un par de car en esos días. Hicimos pile party. Oh, pero duramos dos semanas haciendo paris. Hicimos pile party. ¿Cómo cuánto? Par de car. Par de car. Tú nomás tienes que saber que soy yo y otra gente. Y ya. Te voy a poner un ejemplo. Un ejemplo. Hizo como... Vamos a poner en un mes. Porque yo veía los flyers. Hizo como... 70 fietas por ahí. En lo que se pegó el disco. No, va a seguir. Diablo 70 fietas. ¿Cómo 50 fietas hiciste? No, hicimos como... Como 30. Como casi 40 fietas. Casi nada. Ponla lo más barata. Que cualquier artista que salió a grabar mito. El más barato. Con un disco pegado. Ponla 25 mínimo. Que yo no sé si era 25, pero... El que anda por menos 25. Lo que hay que entrar a botellazo en la tarima. Con un tema pegado así. Ponla 25. Tírame la calculadora ahí, Tony Nau. Un grupo menudo feo ahí. No, porque él dice que no se buscó nada. Par de K. Par de K ahí. Sácame la calculadora, güey. No, porque a la gente le gustan los números. Mira, ¿cuántas fiestas? 35 por 25. Ponla, que pito. Par de K. Ahí me hay dividido. Casi un millón. Y son chin. ¿Y tú te vas a llevar de gente? Mentira, mentira. No nos vamos a decir que tú sabes. En vaina es económica. Eso es mentira. No, porque ellos saben que no es que tú lo tienes que guardado, sino que repartir con tu gente y tu vaina. Pero digo, que tú llevándote de gente y que no va a tocar más, porque si yo qué. No, pero en febrero lo vamos a abrir el booking más psicopata, el booking lo vamos a abrir en febrero. Tírenle a los números que son. Mister Longy, tú sabes, gotera. Después, no más nadie, porque estoy teniendo inconvenientes que hay gente, oye, te voy a aclarar, hay gente que están vendiendo fiestas. El chelaco, rapa tu madre. No, 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 chelaco está todo, chelaco de nosotros. Está bien, está frío. Hay gente haciéndose pasar por nosotros y no están teniendo problemas porque están vendiendo fechas de nosotros y no nos estamos apareciendo ahí. Y entonces nos están perjudicando en la imagen. Por eso fue que también hicimos una pausa. Hasta que se pueda resolver eso, porque tú sabes, hay un daño nada más. Mucha gente hace en el flyer, no llegaste y quedaste mal. Y creen que uno, tú sabes. Sin tú sabes nada. Dios está ahí, Dios está viendo. Si tú eres dueño de la discoteca y no le tiraste a gotera, ¿y a quién más? Mister Longy. Al que tú le mandaste a tu cuarto, lo perdiste. Él no va a ser responsable. Al menos que negocé con su DJ y al menos que negocé con su motor. Espérate, si le diste los cuartos a otro que no sé esos dos, si se te perdió en tu cuarto, no hay vuelta para atrás. Habla con el que tú le diste, que te devuelva tu cuarto a él. Ahora, si tú le vas a entregar a una gente. Que tú lo conozcas. No, que tú lo conozcas tú, ese promotor. Y el promotor te lo llame por video a él y te diga, entregale. Ya, entregale. Pero no digas que hablé con fulano, que fulano re. Entra la vaina para acá. ¿Y qué es lo que? Ah, pues esto es. Esto es una vaina. Esto es. Esto es una vaina. Esto es en Delgado. Se entiende a Jardo, pero es que él quiere nada más para estar en Entrevita. Entolinado. Cuando yo conocí a Entolinado, andaba con el napo, con la barba azul. Haga un ching de ti, Entolinado. Dime cómo te pasa. No, tú sabes que nosotros siempre estamos entolinados con la barba azul. Y nada, metiendo manos ahora con el proyecto de Jayceps, metiendo manos de Aduro, gracias a papá Dios, con Lonji, Goteri, Los Tigres, General de los Palos y apoyando al cien. Tú sabes que no es día ahora que estamos bregando con esto. ¿Qué es lo que? Es lo que es? Oye, qué es lo que está. Pero bueno acá, manito. Esto es en vivo. Pero como un quiblaje, comí pan con mantequilla, una entrevista aquí. De la famosa. Así que ya ustedes saben, estamos activos, que es lo que es tontón. Aquí están viendo un chingo. ¿De verdad? Oye. ¿Quieres para más? No, está bien. ¿Cuáles son las compañías tuyas, la gente? Fulano Rekord, que es yo, ¿quién? Oh, no hay una compañía de gente que me ayuda, tú sabes, Negritos Rekord, Mr. Longy, Entolinado, Gerard de los Palos, el 9 Promotion. La gente, hay seis pilas de gente que tú sabes que lo tengo ahí en el corazón, que ahora me mito, pero hay mucha gente que... Yo mismo me pregunté, cuando oigo a este hombre pegado en la calle, coño, ¿por qué el nico no fue ande Gerard? No, Piquete, Opácalo, Piquete, Opácalo, tú sabes, ninguna entrevista ha mencionado a Piquete, Piquete, Opácalo, volvió de nuevo, Piquete prendido, gracias. Pero yo mismo, ¿por qué no fue ande Gerard, si ellos son hermanos? Gerard, tú duras demasiado para entregar los temas, te voy a poner claro. No, hay que hablar la verdad. Porque el hermano tuyo, y te tenías alto el día entero en el estudio, tú pensabas que... Sí, pero no lo entregas, no es que lo tengas. Cuando hay una vez de disco, espérate, tú sabes, cuando uno hermano, uno está... Joder demasiado el día entero aquí, tú pensabas que no se iba a pegar y lo tenía... También uno mismo dice, coño, que no hay cuarto para invertir, esos temas se van a tirar en balde. Pero mire, ¿tú cuánto te invirtiste para pegar ese tema? Dio Brando, se pegó solo, en verdad. Y después le hicimos un trabajo, tú sabes, empezamos a trabajarlo, pero fue orgánico. Claro, en las redes, en un tito orgánico, y después se fue para la calle con Gotera y su gente, ¿no es verdad? Mr. Longy, Mr. Longy. Mr. Longy. Mr. Longy, Guaunena. Y Guaunena. Te voy a hablar ahora de Guaunena, que hay un chisme con Guaunena. No, 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 estamos en Chimoteo, tú sabes, chisme no. No, yo te quiero preguntar algo, que tú tienes que aclararlo aquí, que eso se lo he preguntado para el de gente, yo no lo vi, pero me dijeron que hay un en vivo, porque Rochi me tiene bloqueado, yo no puedo verlo en vivo a ver. Que tú estabas diciendo un en vivo con Rochi, y tú le dices, sálteme de mi en vivo, yo no te quiero ver mi vaina. ¿Por qué tú hiciste eso? ¿O si eso fue de verdad? No, no, eso no. ¿Pero eso fue de verdad? Eso es mentira, yo no he visto de eso. Claro, no, no, yo no he visto de eso en verdad, en vivo yo no lo he visto. Ya pasó un chisme, una vaina, unos comentarios, pero más de ahí no ha pasado más nada. Pero el chisme fue, yo tengo todos los datos, de que el disco estaba grabado hace mucho, y después que tú te pegas, es que Rochi tira el tema, ¿fue por eso que tú te quillaste? No, yo no me incomodé con eso, sino que... ¿No te dien participación en el video? Eso fue lo que yo entendí, pero yo no lo di mal en verdad, pitonés, pitonés, pitonés y ya, pitonés y guadonés y nada. Sí, pero yo lo canto en los padres. No es de que la han viéndolo a Rochi y nada, ¿puedo decirte algo? Está bien, Rochi, no lo dejaste que salga en el video. El disco es de él y todo. El disco se pegó por ti, porque tú eres Rochi, pero él también está pegado. Le está ayudando a él en que sea un chin, que sale la vagina y todo. Pero... Con ese disco tú nada más no tienes... Él por la que pitonés, ya tú tienes dos que lo puedes cantar. Sí, pero casi no me siento en guadonés, eso es lo que pasa. Hago mi versión solo. Yo la tengo sola, yo la voy a tirar. Sí, pero no, yo le hago la misma pista y todo. Y pongo... Yo la tengo sola, yo la voy a tirar sola. Pero que yo vi que tú subiste un preview, no es ese que yo quiero, es el mismo, con el mismo Rochi, que haga el coro él, y ahora lo tu, lo rapeo y toda la vaina, y da tu video tú solo. Y ya... No vale la pena, compadre, al final Rochi es inspiración, él está todo. Coño, pero es para que cuando tú lo vayas a cantar, tenga tu versión, porque ya el disco está pegado como quiera. Pero yo lo canto en los padres, y yo lo canto en sí mismo, y canto en mi bolso. Pero yo no lo he visto en tu interés. Hace mucho del canto, porque... No, que yo no lo subo, porque tú ya te has pegado así, del Instagram del... Sí, pero debiste en que se ha subido, eso no lo te ha gustado, ¿no? Pitoné, pitoné, que yo subo pitoné, y apúrale, apúrale con Ángel Dior, que está sonando también, apúrale, métese, lo está a desesperar, no le ronquemaya, deja ñemapelar, paren un friqueo, cuelnera declarar, yo le voy a dar, también me quiero anotar, con Ángel Dior. Oye, está duro, Ángel Dior, también tiene un disco con, 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 no, que está duro el disco con Ángel Dior, con Tibi, que viene por ahí, con Tibi Gun, que el mismo me dijo que está grabado de hace mucho, con Metiso tiene otro, con Metiso, con Braulio, con Braulio, con, 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 con el mayor, el que viene entrevistado ahorita, ¿cómo se llama? El que anda sin camisa, con Ángel Dior. Me paso de travieso, si me pasan eso, se me sube un kick, y que nadie puede conmigo, se lo que te digo, no me pase eso, o tú le quieras una maldad a mis enemigos, voy por ellos sin testigo, me mato hasta yo mismo, si digo lo que le vamos a hacer, si con ellos damos, por eso que te digo, que no me pase eso, que ya por una falta, no quiero soltar el gatillo. Oye, ya, lo de Roche pasado, tú sabes el pasado, son bendiciones, a veces son, experiencias que uno tiene también, y huevos que uno pone, ya, tú lo que tienes que hacer, no, no abriste más, espera pegarte, como tú te quieres pegar, para la próxima, otra gente, que le pase lo mismo que él hizo, ese pleito, con un artista que ya tiene su nombre, empezando, si tú, te pones bruto, con el artista que ya tiene su nombre, ese artista, tiene mucha gente, que se buscan cuartos, a través de él, nada más te le dicen, fulano, si me suenan a ese, no te busco un peso más conmigo, no estoy diciendo que él lo hizo, sino que, para que otro día no ponga otro huevo, espera pegarte al nivel de ellos, para que, tú me entiendes, sí, 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 no, tienen que cuidarse los talentos, cuidarse, tú sabes, respetar, bacán, y hagan música, y trabajen, y ya, no entran en chisme, yo en CDM, y se lo dice a la mujer, eso está bien ahí, eso cuando una vez tú estás pasado, de lo que tú trabajas, es un bobo, yo en CDM, el movimiento es un bobo, es que está tranquilo, tú sabes, con los tigres, bacán, eso es igual que la política, ahora mismo, ahora mismo, yo vengo, y me pongo a cantar, y me pego con un disco, y vengo, y digo, a hablar del Alfa, o a hablar de Rochi, con quién se buscan más, lo que mueve la vaina, promo, y esa gente, conmigo, o con Rochi, con el Alfa, con ellos, y tú sabes, con ellos la vuelta, y si dicen fulano, no Pau toma nunca contigo, si vuelve a subir ese tipo a mi página, ¿qué va a pasar? Es un bobo. Ya, entonces, hay que ser, del equipo ganador, la musa andante, del equipo ganador, la entrevista con Don Tom, Baganería, siguenme preguntando más, que la vaina está empezando ahora. ¿Qué tú tienes, para demostrarle a la gente, que la mano no es que pistone, que ellos van a oír de ti? No, yo hago música, yo sé hacer de todo tipo de música, de todo tipo de música, de todo, la gente no ha visto ni un 0% de lo que es J7, tú sabes, es un disquito que está sonando, pero yo no he empezado a tirar discos, porque la gente quiere que uno tire un disco semanal, y no es así. No te lleve de la gente. Entonces, ese no es el sistema, es cuando ustedes, cuando yo quiera voy a tirar los discos, si tú quieres que me estás siguiendo, tú lo oyes, si no, bacano también. Si no, vete pa'l diablo, porque, es obligado que hay que tirar de música todos los días, no, obligado a poder, él es el gargante de oro, no, entorinado, hay que dejar de la mbele, a los fanáticos, los fanáticos tienen que adaptarse, a lo que él diga, a lo que se pueda, porque cada equitiempo va a sentir un disco, no puede tirar un disco de día semanal, entiende, no puede. Ahora, ¿tú sabes cuál es el mejor consejo para un artista nuevo? Tú no sabes cuál es el mejor consejo. Que trabajes. No. ¿Cuál es? Los comentarios de los haters, tú los lees toito, que ellos te están comentando y criticándote, y esos son pilas de consejos que te están dando, que si tú lo lees y dices, coño, pero es verdad lo que te está diciendo. No, yo no le pongo asunto, porque si te pones a leerlo, dime tú, no vas a tener tiempo para la vaina positiva. No. Eso es bueno, leerlo, yo no leo nada de eso tampoco, pero es bueno leerlo. Ah, pero a lo artista, yo no canto. Tú no sabes que de pila de comentarios, de pila de comentarios que me han hecho a mí en vaina, yo he sacado una vaina, una frase, mira. No, tú sacas lo positivo, pero yo no te digo pendiente de comentarios ni nada, yo lo canto en música todos los días, yo grabo todos los días. Aunque no los discos no están saliendo, pero grabo todos los días. Tú no me llegaste a ver Viral, una ventito, que yo decía, cuando te dicen a ti, todo terminó, ahí es que empieza la vaina. Nunca te rinda, rapa. Entonces, eso fue un comentario que me hicieron un tipo, yo dije, ya no voy a cantar más, y el tipo, un educado, y que cuando te dicen a ti, ahí viene yo, y yo dije la vaina, y dije, ah, pero mira, de ahí tú sacas una música, de un comentario, de una gente. No, pero, positivismo para los comentarios, tú sabes, bendiciones, que si tú me estás diciendo algo negativo a mí, siéntate a pensar que tú estás perdiendo el tiempo, porque yo no le pongo asunto. ¿Al diablo? ¿Estás viviendo en baile? Claro, yo no le pongo asunto, en verdad. J7, cántame un par de vainas de la nueva, que tú, pa' que vean que... Señorita, voy a soltar a señorita, J7 solo, J7 solo, señorita, señorita, o tú una dulzura y mesita, deme la positiva, así no topamos morita, le voy a pasar siempre el chao, pa' que se antoje de un besito, te veo deseosa, tú lo vas a den un ratico, señorita, es el que viene, señorita, con J7, tú sabes, J7 solo, con piquete, opágalo, opágalo, piquete, pa' que la vaina dé donde es. Estoy aquí andando en los R.D. Una pregunta, ahora que estamos aquí, un día yo estaba en Villadrícola, con Yera, en un estudio de una segunda planta, que tú estabas ahí, ¿tú cantabas cuando ves? Claro, yo tengo como cinco años cantando. Mira, él estaba ahí, yo ni sabía que cantaba, la verdad que tú ves que ya, el osito, a mí me gusta preguntar, de tú que estás aquí, ¿tú cantas? Mira, tú, no, tú cantas, ¿tú cantas? Uy, si te comien como dos panes, yo no le he dado todavía esos panes, oíste. no, ¿tú leí de un solo fue? Oye, echa pa' acá, ven, para que la gente te vea, que tú cantes, ven, echa pa' acá. La creencia, oye el nombre, La creencia, pero yo no le creo ni un chingo, que me dijo, que me iba a poner a grabar a Tecachi, o tú un hablador, usted no... La creencia. ¿Te enseña la prueba? Ven, vamos, te enseña la prueba. La creencia significa un hablador, no, tantos, no me presenté a ser poco. La creencia, la recreencia, rapé, aprovecha el tiempo. Un ansiador, el menor de la vibra, Tim Vibra, el de la vibra, ¿lo he escuchado? Ah, pues lo he escuchado. Un chamaquito de los minas, que cogió pa' Crito Rey, frío con todos los co-colos, morenos de los bates, se enganchó la nueva, a ver un listo blanco, y lo cool grey, buscando una chava ruca, que lo ponga en sintonía, cogió pa' la 4-2, y en los callejones, chucas, tú no le doblas vos, todo el tito, y todo. Él te está apoyando. Es mío, el ya. Gary Lay, Gary, 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 Se descomputó la Yek, y lo miren en Cristo Rey. Una vaina que viene con el Choco, por ahí prendía. ¿Por qué no lo miren en otros barrios? ¿No se en Cristo Rey? Que fue robar, tontón, los miren en Guadal. Hay en Guadal. ¿Qué tal? Estamos tranquilos, allá no hay delincuencia, ya. Qué hermosa. Viene una vaina prendida también con Chocolero, Chocolero. Una vaina que dice, una pesa y un bondo para el hielo y para el puro plantado en un callejón vendiendo aquí los del puro, par de menores en el muro fumando por el locuro, hablando de bandidaje, que ellos son el futuro. Di crin, 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 si roncaste la avenida y chocaron, y te pa' candi, di crin, 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 bobo en la calle. Chocolero, vay acá, al favor, salgan en la entrevista aquí. Tú no eres contrario de ninguno, eche pa' acá que usted. Óyeme, empiezame con eso ahí, antes de hablar, el escuadrón del padrón, Tahari, escorpión, el escuadrón, el escuadrón, el patrón, hay que cantar la cámara aquí, el patrón del escuadrón, la calle, miso, manda Tahari, escorpión, Pisces, ahí tal, los nietas, los kings y los blondes, patria, va aquí en campo expreso, por muerte, un abogado, unos chon, 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 y unos chombos, los menores quieren alma, para poder armar su combo, oro efectivo, para poder darse el bombo, que tienen un punto, yo un patrón amarré, lo gasté en Corio de Vida, y con los otros me forré, me metí a bloque contrario, me mandaron a correr, pande voy a correr, si los castilleros son de mi red, tú talos, una sola red, asalto, atraco, oye, si ya te dimos tu simola, y te fumaste tu el puré, yo espero que tu mames, como cuero en cabaret, que simulacro de que diablones, tú una sola red, yo me libre de una luna, y la espalda para la pared, para mí siempre hay peligro, tú me entiendes, si el chucho pasó, dependen porque son sicarias, que andan en vía contraria, dispuestas a chocar, aunque las armas en el ney aria, billy robo fechoría, malocorotranza, y una cuanta más palomería, tú supiste, que no, que no, que no, una sola red, una sola red, que no, tú supiste, oye, alfadiles y otros antruchos, que ganan bien el guía, que no doblen por ese fero carril, que los cueros de miguero, aquí los cogemos de espía, los chukis con los peines largos, montados en un kiel, que se dañan porque el kiel influye, donde te kiel, tú sabes que hay zona calentona, y hay zona fría, el sistema tiene al menor, con la mente podría, tú dudas que se planten, con un plano y con un tría, aquí bailamos los machetes, los cuchillos como danza, se acaba la balanza, para que los monos no vean la tranza, tú supiste, una sola red. Para que ya, de ahí se va a hacer eso, bueno, tranquilo, no te apelalo, ponte aquí, canta el primer disco que tú pegaste, que fue haciendo una chilena, con uno tubo de la ferretería. Cogí tamaño, la calle me comenzó a hacer daño, se lo cobro con extraño, una red como los ñaños, en los 16 en la escuela, fue 15 en los últimos años, viendo como los compañeros, dejan sin tubería los baños, para chilena, para la ferretería Manguel Esprin, en ese tiempo existía robo, no andaba, te estoy hablando, la tablita, la para, la de Madrid, y nosotros nos acostumbramos, a ver body volando sin, y subimos más discreto, con la misma, desmantelando a la gente, y quitándole la chequera, es que por ahí camioná, y por ahí, tú supiste un desorden. Chocolero, mándale un mensaje, a los nuevos talentos, para seguir con J7. Oye, cuáles son las vueltas, los nuevos talentos, no se pueden desesperar, ni nada, ni nada, tienen que trabajar, y luchar, me entiendes, que eso está ahí, para todo el mundo, me entiendes, mira los tigres, mira J7, la hizo su diligencia, la musa andante, pegado por todos lados, me entiendes, ahora viene, el loco, el de la vibra, me entiendes, un solo desorden, bloque 20 internacional, los minas, todo el mundo sabe, que yo soy, los minas, en Sánchez Luperón, un desorden, ¿y este de dónde es? Los minas, ¿de qué lado? ¿de el lado tuyo? Los minas, yo estaba ahora mismo, en el barrio Puerto Rico, de ese lado, de ese bloque, pero tú estabas allá ahora mismo, el diablo, ¿cómo llegó tan rápido? El cuente, ¿usted dónde es un helicóptero, me llevo primero? En la Vili, que anda, en la Vili, ¿de qué lado tú eres? De Luperón, en Sánchez Luperón, de la calle La Central, en Sánchez Luperón, ¿eso es por el Moncoso Pueyo? Claro, José Fabreón. Ah, pero ahí mismo, por donde en el estudio, que yo te dije que yo fui Villaderícola, para allá de Luperón. Así cerca. ¿Y Gerald? De Luperón, Gerald ahora está, tú sabes. Es que Gerald se ha mudado, en tanto lado, y yo no sé, de la Vili. Óyeme, en RD, mírame, para que tú veas, que yo no ando, mírame, que yo no hablo mierda, ni ando lambiendo, ni que así, ¿andre estamos ahora mismo aquí? Levo RD, produciendo. Ande, levo RD, te voy a decir, para que tú veas, que yo no hablo escondido, el mejor productor de RD, es Viguan. Espérate. Después de Viguan, va Gerald. Llévate de mí, que yo sé lo que yo estoy diciendo. Y después va Leo y Palma. No digas que Leo es el número uno, y que pues yo te ande Leo. Leo es el que más ha pegado, el que más ha pegado tema en este tiempo, Leo. Pero a nivel de calidad, pero a nivel de calidad, cuando se habla de Viguan, tú porque no grabas allá, tú ves cuando tú grabas allá. Viguan es duro, no, yo estoy sediento de Viguan, en verdad. ¿Ya grabaste ya? Todavía, pero estoy sediento de Viguan, voy por ti, Braco, voy por ti. Braco, voy por ti, por todito, yo creo que todito me graban, en verdad. Y Draco, y Kri también, la musa, la musa por ahí. Ya Draco está bien, ese es para Viguan, y Draco y Viguan, ese es para Raja, nosotros no estamos en Raja, en Dembow, Draco. Pero ellos tienen la Vaja. Ellos lo vejo en buena persona, los dos. Sí, pero síguela. Y productores buenos en Raja, en música romántica, en Dembow, nada más pegan uno de Buloba, no me acuerdo cuál fue. J7, cuando tú vayas para Europa, que yo sé que tú vas para Europa, para Estados Unidos, tú vas para todos los países, porque ya tú estás pegado, y vas a seguir pegando música. Tienes que frenar, ande Bonitillo Licor en Madrid, que es ese tipo un psicópata, mandame un saludo. Bonitillo Licor ayer en Madrid, Bonitillo Licor, te lo dice la musa andante, un saludo para esa gente, el nuevo promotion, el nuevo promotion, el Adol, el Juaco ayer, el New York, el Cañemo también, Reine, la gente mía, tú sabes, que lo tengo ahí en el corazón, mi mamá también, Gladys, J7, mi Instagram con la H, J7, la musa andante, caigan más atrás, el próximo mejor, bendiciones, tú no eres contrario, tú te llenas de solo, yo sé que te va a molestar cuando me ven diamantado. Dale tu Instagram, para que te sigas. La creencia. ¡Ja! Un ansiador, el menor de la vibra, tontón, cazando talentos nuevos, que no se han pegado, y que están pegados, él lo está cazando, lo está cazando. Pero hoy no lo vamos a decir, van a buscar la creencia oficial, la creencia oficial, con rayita bajo, el menor de la vibra, tontón presenta. Un contenido de Fuego en la Radio, con Tontón 80, suscríbete.